Tengo tu nombre La mente no se me olvida Las noches y esas respiran Cuando yo chingue con tu amiga Con tu nombre La mente no se me olvida Las noches y esas respiran Cuando yo chingue con tu amiga Tengo tu nombre Tengo tu nombre Tengo tu nombre Pero mami tenga cuidado Me tiene locos y tumbado Y esos nikes que están telados Cuando entramos al cuarto fumado Yo sé que te gusta tumbado Sin miedo y un poco zafado Porque nos vimos en el antro y después cambió pa' nosotros la'o Yo sé que soy un mal aplaos y que no tengo un lambos donado Pero vamos a hacer lo mismo Yo lo voy a aprovechar Tengo tu nombre Tengo tu nombre Gracias.